Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y feliz vida I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of the heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!